Es muy bonito siempre andar en amor Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mi todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mi todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado Ella con su cara y su sonrisa Que cada vez que me mira A mi me deja enamorado y Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mi eres la más bonita Porque entre todas las mujeres Para mi eres la más bonita Y en Villa Cati Cristian y Caterina Los hermanitos Con Gutiérrez Morales ¡Ay, hombre! Manuel Alejandro Y Andrés Julián López Hermanito Que se quiere En este mundo para mi eres lo más bello Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más se quiere Y es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Te voy a entregar mi vida Porque tú te lo mereces El corazón se me estreme de él Cuando beso tu boquita Te besaba entre mis sueños negra Yo te tengo de cerquita Yo te tengo de cerquita Con tu sencilla es perdiña Me inspiraste, tú te quiero ¡Ay! Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 ¡Ay! Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados Y estamos enamorados 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 ¡Ay! Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Para mí eres la más bonita